Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hace tiempo les resumí los tres primeros episodios del show de Cuphead, y hoy les voy a resumir los episodios 4, 5 y 6. Sin más que decir, comencemos. El capítulo comienza con Cuphead y Mugman haciendo peleas de almohadas a ciegas, hasta que el asa de Mugman se rompe. Que para la gente que no sabe que es una asa, es esta parte de aquí. Aquí es donde este capítulo se me hizo bien raro porque para nosotros eso no sería perder una oreja o algo así. Como sea. Al principio intentan pegarla con pegamento, pero su pegamento se secó así que van a la tienda a comprar otro. Pero como Mugman no quiere que lo vean sin su asa, se disfraza de novia. Pero al final su disfraz es arrebatado por el viento y todos lo ven. Ellos van a la tienda de Cerdoño a pedirle pegamento, pero el pegamento se le acabó, y no le llegará más hasta 3 meses después. Mugman se deprime, pero Don Tetera lo tranquiliza diciéndole que se le cayó su asa de leche. Y Don Tetera les cuenta que cuando era pequeño, también se le cayó su asa de leche. Pero vino el hada de las tazas y le dio una nueva. Parodiando el típico cuento del hada de los dientes. Al oír esta cupcake también se rompe su asa y el día siguiente los dos tienen unas nuevas. Pero resulta que todo era mentira y Don Taza se las pegó con pegamento. Y así termina el episodio. El capítulo 5 comienza con Don Tetera escuchando en la radio el programa El Rey Dado. Que es un concurso de trivia donde te hacen varios acertijos. Y si respondes todos correctamente te llevan a la supuesta sala de ganadores donde te espera un premio. Pero lo que no saben es que lo del premio es una mentira. Y si entras a la sala de ganadores te succionan el alma y dejan tu cuerpo en un callejón. Después de esto llega Cuphead e intenta contar un chiste pero se lo olvida. Mientras pasa esto el Rey Dado se da cuenta de que el diablo está buscando a Cuphead. Así que lo llama para decirle que lo tiene en sus manos. Pero el diablo le dice que no lo decepcione. Después de todos los acertijos Cuphead pierde todo el concurso. Pero de todos modos el Rey Dado intenta llevarlo a la asana de ganadores. Haciendo que todo el público lo abuche diciendo que es un mentiroso. Cuphead y Muckman se van a casa y luego el diablo regaña al Rey Dado por dejar escapar a Cuphead. Y le dice que su programa de ahora en adelante será controlado por sus esbirros. El capítulo 6 comienza con Cuphead y Muckman saliendo del cine después de ver una película de zombies. Y para volver a su casa deciden tomar un atajo por el cementerio abandonado. Pero lamentablemente terminan atrapados ahí dentro. Y por si fuera poco ya hay unos fantasmas que al ver que están solos deciden asustarlos. Luego los hermanos Taza se divinen. Cuphead va a buscar una manera de salir y Muckman lo esperará. Los fantasmas aprovechan para asustarlos y el capítulo trata básicamente de eso. De los fantasmas asustando a Cuphead y Muckman. Y ellos intentan escapar. Luego consiguen escapar pero están todos llenos de tierra, hojas, con la ropa rota, en fin. Hechos un desastre. Y cuando Don Tetera los ve así los confunde con zombies y los golpea. Bueno gente eso es todo por el video de hoy. Lo lamento si se les hizo un poco corto pero bueno. Si quieren en el siguiente video les resumo del capítulo 7 al capítulo 11. Que por cierto son 12 capítulos. Para después darle un resumen exclusivo al episodio final. Ya que creo que es el más importante. Y bueno gente gracias por ver este video. No olviden suscribirse si no están suscritos y darle me gusta. Y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.